Y vámonos con el resumen informativo porque ya está listo nuestro compañero Rigo Gutiérrez, director de editorial del semanario Primera Plana. ¿Qué tal Tony? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, este es el resumen de primera mano. Sonora se encuentra en cuarto lugar nacional en mayor número de muertes COVID por cada diez mil habitantes, siendo la primer causa de muertes en hombres y mujeres. En este sentido, el reporte COVID, la Secretaría de Salud confirmó veintidós muertes en un día y cuatro ciento cincuenta y nueve nuevos casos. En otro tema, el sistema lagunar Los Jagüeyes, allá por rumbos del poniente de la ciudad, será área natural protegida por parte del municipio, según determinó el cabildo de Hermosillo. Y desde Sinaloa, el presidente López Obrador, ante cuestionamientos de la prensa, habló sobre los homicidios en México y presumió que su gobierno ha logrado reducirlos en uno por ciento. Bueno, y como todos los viernes, circula el semanario Primera Plana, que en esta edición nos trae una crónica sobre lo ocurrido en Magdalena. Violencia indomable, semana de miedo en Magdalena, un reto al gobierno. Primera Plana recoge testimonios de los pobladores que han sufrido esta creciente ola de balaceras, que por cierto, también el secretario de seguridad David Anaya nos comparte que ya hay un operativo en la zona e incluso han tenido avances. En otro tema, presentamos una entrevista con el maestro Raimundo Lagarda, dirigente del Cente 54, quien nos confirma que el 97 por ciento de los profes ya están vacunados y listos por si se regresa a las aulas el próximo 30 de agosto. También un texto interesante sobre Carlos Navarro, ex procurador del gobernador Padres, que quiere ser secretario de seguridad en el nuevo gobierno, pero carga con acusaciones por violencia intrafamiliar. Primera Plana lo puede encontrar en los OXXOS o también ver el contenido en Primera Plana Digital. Hasta aquí el reporte Tony, yo soy Rigo Gutiérrez, recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes.